Hola crack, bienvenidos al canal te habla Alda Tuirán y en este video vamos a ver la vida del otro hijo de Cristiano Ronaldo Y es real, no es clickbait Hola crack, te apuesto a lo que quieras que no sabías de la existencia del hijo adoptivo de Cristiano Ronaldo Si, todos conocemos a Lana, Eva Mateo y obviamente a Cristiano Ronaldo Junior Sin embargo, años atrás el astro del fútbol mundial adoptó a un niño indonesio Que sobrevivió a una catástrofe natural en su aldea Bueno, la verdad yo hasta hace poco, hasta hace pocas horas, supe de la existencia de este chico Y vaya, me ha dejado muy sorprendido La historia está realmente sorprendente, alucinante y hasta un poco nostálgica Así que me pongo cómodo con mi taza de café Y tú también, ponte cómodo y disfrutemos el video Parecía una mañana normal, una mañana hermosa El 26 de diciembre de 2004 Martunis, de 7 años, se encontraba jugando fútbol con sus amigos en la cancha de su aldea Llamada Bandaset, en el sur de Indonesia De repente, algo extraordinario se produjo Un devastador tsunami, generado por el terremoto sudáfrico Arrasó con toda la población De esas bellas costas de Indonesia Solo quedaron pantano Ruinas y muchas personas sin vida Pero también brotaron algunos casos de supervivencia Supervivencia extraordinaria Uno de ellos fue Martunis Su madre y su hermana estaban entre los más de 230 mil muertos Y él quedó solo en este mundo En ese tiempo solo tenía 7 años El pequeño, pero valiente Martunis Estuvo varado en una playa deambulando durante 21 días en solitario Milagrosamente Fue encontrado por un grupo de periodistas Vestido con la camiseta de la selección de Portugal La historia surcó los titulares de los medios del mundo Y los canales de televisión El mismo pequeño contó cómo sobrevivió Estaba jugando fútbol en la playa con varios amigos Cuando de repente el mar nos llevó a todos Primero me aferré a una silla de las que teníamos en el colegio Pero comencé a hundirme Hasta que vi un tronco que flotaba Me subí sobre él Y me llevó a tierra firme Bueno, ya dejaré esa voz melodramática Y hablaré normalmente La hazaña del indonesio llegó a los ojos Los oídos de nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo Una de las figuras de la selección de Portugal Y en aquel entonces Año 2004-2005 Recordemos Ya era referencia del Manchester United Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo se enteró de lo sucedido con el pequeño Y lo visitó en su pueblo devastado Y prometió pagarle su educación Y darle todo Absolutamente todo Para que siguiera adelante Jamás voy a olvidar la valentía de este pequeño Con esas palabras mágicas de su protector CR7 Martunis comenzó con un tour Que lo llevó por varias partes del mundo Donde lo llamaban El hijo adoptado De Cristiano Ronaldo ¡Wow! Vaya que me tiene sorprendido Muy sorprendido Esta Impactante historia La verdad Y sé que a ti también Que gran valentía La de Martunis Que consiguió sobrevivir A ese tsunami Bebiendo agua de charcas Y comiendo lo que llegaba del mar Si amigo Solitario Con apenas 7 años ¿Qué hacemos nosotros a los 7 años? Pues jugar Realmente Sorprendente Pero bueno ¿Qué es de la vida de Martunis actualmente? Aquí te lo muestro Si amigos Cristiano Ronaldo Le dio sus estudios Le reconstruyó su casa Lo llevó a varias partes del mundo Le cambió totalmente la vida Martunis continuó viviendo en Bandazep Pero CR7 nunca se olvidó de él Además Martunis nunca dejó de ser reconocido Abrió su cuenta de Twitter Donde afirma que es el hijo adoptivo de Ronaldo Bueno Actualmente Martunis vive en Portugal ¿Por qué? Porque juega en el equipo de CR7 En ese país En el Sporting de Lisboa Y claro Con la ayudita Con el empujoncito de CR7 El chico juega como delantero Y hace 3 años Martunis cumplió su sueño Al ingresar a la Academia de Jóvenes Valores Del Sporting Estoy muy feliz de estar aquí Este ha sido mi sueño por años Y realmente Agradezco la oportunidad Que me han dado Dijo el ahora adolescente Martunis Durante la rueda de prensa Donde fue presentado Su ambición Va más allá De ser un simple jugador profesional Quiero jugar en Portugal En el primer equipo Y ser parte de la selección portuguesa Vaya Por ahora vestirá la camiseta De Rayas Verde Del Sporting Club Después tendría que conseguir La nacionalidad Y recién entonces Con suerte Ser convocado Pues amigo No será fácil Pero si sobreviviste A un tsunami Podrás cumplir tu sueño De jugar en Portugal En varias ocasiones Martunis se ha encontrado Con su hermanastro CR7 Junior Suena raro Pero así es Aunque no es un hijo adoptivo Como los demás No es un hijo adoptivo normal CR7 si lo aprecia Y mucho En una fotografía Que publicó En su Instagram Comentó Este será el próximo Futbolista De su padre Cristiano Porque su padre Será su maestro Para aprender A jugar fútbol Porque este hermano mío Quiere ser como su padre Porque su padre Siempre lo apoya El chico Ya es independiente Se sostiene Con lo que gana En el Sporting Club Y se le ve muy bien Con lo que gana Muy interesante la verdad Esta historia Que en serio amigos Incluso hasta ayer Yo no sabía De la existencia De este chico Y pues quise hacer El video Y compartirlo Con ustedes Ok cracks A continuación Les voy a mandar Saludos A los suscriptores Que me han seguido Recientemente En Instagram Que por cierto Es Para que me sigan Un saludo Para Nati Rayalpiso Natrayalpiso12 Un saludo Para Joao Teixeira Para Tiago Sosa Mateo Para Joel Saldivar Para el Nene Mendes Mene Mende Mene Mene Nendes Para Emma Vélez Para M.S.P. Ramírez Para Frank Sánchez Para Víctor Brr Víctor Brr Un saludo También Para Edelito Feire Para Fashionistic Un saludo También Para Jorjito Ceballos Irais Larios Manolo Ramírez Pipe7 Digital Y por aquí También me escribió Un chico Que Uy Que Que es eso Ignorenlo Por aquí También me escribió Un chico Llamado Jonathan Cuero Que Me envía Unos videos Jugando fútbol Y que su sueño Es ser futbolista Un saludo Muy especial Para él Ok amigos Si te gustó El video Te invito A que te suscribas Al canal Y me regales Un gran like Nos vemos Hasta la próxima Crack